Si se pudo Joselito, lo logramos, nadie creía en Tigres ni en Chivas, todos pensaban que la final iba a ser América contra Rachados, parecía que todo estaba puesto en la mesa para que esa fuera la final y hoy Chivas demostró por qué merece estar en la gran final. Hoy peleó, hoy jugó con todo, hoy le metió galleta al asunto y merecidamente van a enfrentar a Tigres por el título de la Liga MX. Así que desde ahorita se los digo, en exclusiva vamos a traer a Joselito López 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 para hablar de cómo está Chivas y de cómo va a enfrentar Chivas a Tigres en esta gran final. Partido de ida en el Estadio Universitario el jueves y el partido de vuelta el domingo en el Estadio Akron. Desde ahorita les digo, va a ser un partido muy complicado, muy peleado, dos equipos que vienen luchando por todo, que no dan un balón por perdido, que le meten todo el alma y el corazón por ganar el encuentro. Así que seguramente va a ser una final histórica, ¿podrá ser la revancha de aquella final de 2017? Ya veremos, ya veremos, no hay que confiarnos. Ahorita de momento les digo, no hay un favorito a ganar la final, me parece que ambos equipos están muy parejos y vienen con un empuje anímico impresionante, ambos siendo subestimados y teniendo que ir a la casa del rival, el clásico, a ganar lo que parecía imposible. Información de parte de Tigres, yo creo que ya va a estar Samir Caetano, Gorriarán seguramente entrará más en ritmo, Luis Guiñones ya lo hizo bien, así que creo que por ahí no hay debate. Así que ya veremos si Siboldi vuelve a poner el plantel y la alineación del partido contra Monterrey o la cambia contra Chivas. Déjenme ustedes en comentarios qué opinan de esta final y quién creen que quede campeón. Nos vemos en un próximo video. Bye. Smoky, tranquilízate Smoky. Tranquilo Smoky. Aguante a Bucetich Smoky.